Un nuevo hecho de violencia empaña al fútbol vallenato, luego de conocerse la noticia del fallecimiento del exfutbolista César Augusto Polo, conocido cariñosamente como Champions. El exdeportista se encontraba la semana pasada caminando a pocos metros de la Galería Popular cuando fue intimidado por un presunto atracador, quien luego le disparó al negarse a entregar sus pertenencias. Champions fue auxiliado y rápidamente trasladado a un centro asistencial donde recibió asistencia médica por varios días. Sin embargo, su corazón se apagó este martes. Este caso, que hoy en luta al deporte vallenato, quedó grabado en cámaras de seguridad. Gracias por ver el video. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Carcer B.